Hoy en N55 Noticias, la Policía Nacional apresa a hombre por haber ultimado a otro por una deuda en los cocos de Jacagua. La Policía investiga muerte de una profesora en Villa González. Director de Proindustria, Ulises Rodríguez, revela, aspira posibilidad de postularse como alcalde de Santiago. Puerto Plata se convierte en escenario de rescate de náufragos y van a Puerto Rico en Yola. En el café de Diario 55, la diputada Soraya Suárez advierte que la ley que permite cambio de orden de apellidos traerá problemas jurídicos y sociales al país. En el plano internacional, mujer revela que su esposo le pidió que lo matara en Hospital de Florida. Miles de fanáticos participaron en la caravana de Licey y en el fútbol, Cristiano Ronaldo no anotó en su debut triunfal con Arabia Saudita. Esto y más en los deportes. Y en el entretenimiento, Billion se realizó un concierto en Duval por 24 millones de dólares. Y además te contamos cuáles fueron las revelaciones que hicieron algunas celebridades respecto a sus hijos. Así inicia esta presente emisión de N55 Noticias. Señores, damos la bienvenida a N55 Noticias. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Iniciamos una nueva semana. Valoramos infinitamente el que esté allí presente, ¿verdad? Pues para enterarse de los hechos relevantes, noticiosos, acontecidos durante este pasado fin de semana. Y también las noticias que van ocurriendo hasta esta hora de este lunes. Vamos a los hechos con los detalles y vamos a mostrarles enseguida cómo la Policía Nacional pues apresa a hombre por haber, señores, ultimado otro por deuda. Y esto pasó en los cocos de Jacagua. Así fue como se refirió Fernando Pérez Valerio, que es el vocero de la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago. Bueno, y esa es una situación la cual pues está manejando las autoridades correspondientes. En este caso, pues la Policía Nacional. Vamos a escuchar. Fue apresado Alejandro Martínez Martínez, de 22 años de edad. Esta persona, por haber cometido el hecho de la muerte de Luis Ramón Valgas Martínez, de 26 años de edad. Cada persona tuviera una discusión por una supuesta deuda, por lo que Alejandro Martínez, un arma de fuego tipo revólver, ya que le fue ocupada, cometió dicho hecho. Sin embargo, el INACID trasladó el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forense para hacerle lo de estudio pertinente. La Fiscalía y la Policía se acoderaron del caso. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Lo que vamos a compartirles a ustedes en este lunes tenemos la información precisa de cómo señores Ulises Rodríguez aspira a postularse. En esta ocasión es por segunda vez como alcalde de esta ciudad de Santiago. Él es el actual director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro Industria. Ha puntualizado que está dispuesto a postularse por segunda vez como alcalde de esta ciudad de Santiago. Vamos a escucharlo. Ustedes saben que yo fui candidato a alcalde porque así lo decidió mi partido. De manera disciplinada lo asumí en un momento que yo no estaba ni siquiera pensando en eso. Así que en este momento yo claro que estaría dispuesto a asumir, si así lo decide mi partido, con mucha responsabilidad la candidatura a la alcaldía, sobre todo viendo los niveles que hay de asentación, porque así lo conozco. Hay una gran aceptación, una aprobación amplia de parte de la población. Pero tengo que esperar que el partido en esto pues se pronuncie. No solamente escogiendo, sino que ya se abra el proceso de la campaña a lo interno. Se va a abrir en un momento que se va a anunciar que se abra el proceso a lo interno, aunque se use cualquier método de elección para de ahí pasar hacia afuera. Pero estaré dispuesto, donde el partido me necesite, sea como candidato alcalde, o en la función que sea, yo estaré dispuesto a servir. Señores, ahí están las palabras de Ulises Rodríguez, que aspira a postularse por segunda vez como alcalde de esta ciudad de Santiago. Otros temas para ustedes, comunitarios de El Insanche La Fe piden arreglo de sus calles. Ahí están viendo ustedes las imágenes de cómo están las calles de El Insanche La Fe. Esto está en Cienfuegos. Tanto los pobladores de El Insanche La Fe pidieron la intervención y ayuda de las autoridades para arreglar las vías de comunicación del referido sector en Cienfuegos, ubicado en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Los mismos expresaron su pesar ante la situación tan precaria de los caminos, debido a que cuando llueve, señores, el mismo que conecta al sector con la organización Don Jaime y Zona Franca, están en muy malas condiciones. Para muestra un botón, mire ahí. Según los comunitarios, los niños y los adultos son los más afectados por la precariedad de las vías. Mire, el joven Hansel Vizcaíno manifestó que hace más de 22 años viven en estas condiciones, por lo que temen que personas sigan accidentándose por allí. Tenemos más detalles. Porque uno es motorista y todos los días transcurrimos por esta calle a lo que es el trabajo. Los niños a la escuela y nosotros se trabajan, entonces esto sería un gran problema. Imagínense que un agua, un carro, a su niño pase por ahí y caiga ahí en esa cañada. Es cierto que también por aquí se dan muchos atracos y robos aprovechando la condición de la calle. Exactamente, porque la calle está en mala, tenemos que andar reducidamente, obligatoriamente. Si andamos rápido, lo que se nos daña es lo que tenemos. Así que sería de una gran ayuda que no hicieran este puente y la calle. Es cierto que han ocurrido accidentes aquí y que ustedes sienten que están corriendo peligro. Claro, por ahí se fue un camión que a la suerte que ellos se tiraron, iban a matar a un motorista y si no se tira, se mata. Señores, ahí están las palabras de los comunitarios que se acercaron a nuestras cámaras cuando estuvimos por esa zona. Nuestros periodistas investigando la situación real de lo que se está dando allí en el ensanche de la fe, que no es nada nuevo. 22 años pasando trabajo, cogiendo lucha. Dicen que necesitan el puente y también, por supuesto, las vías de acceso allá, las calles. Pues miren cómo está todo eso por esa zona. Aparte de que ya ustedes escucharon, los delincuentes aprovechan que las personas tengan que conducir por allí a baja velocidad para quizás atracarlos, asaltarlos a manos armadas. Y esto se vive a diario en esa zona. Atención, autoridades, un llamado de emergencia para aquel sector. Mostramos ahora a nuestro invitado especial de hoy del café de Diario 55. Quien estuvo con nosotros por acá, bien tempranito, Soraya Suárez. Ella advierte que la ley que permite cambio del orden de apellido traerá graves problemas jurídicos y sociales. De eso se habló hoy tempranito acá en el café de Diario 55. Así que tenemos el reporte completo con Arturo Taveras. Al participar como invitada del café de Diario 55, Soraya Suárez dijo que la ley tiene como fin regir las actualizaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, pero que quien opte por utilizar esos beneficios sufrirá consecuencias adversas a las esperadas debido a que tendrán que cambiar todas las documentaciones personales. Los problemas jurídicos que puede traer, que dicho sea de paso, hablando con una amiga nuestra, empresaria, Circe, decía, Soraya, ¿y cómo tú te atreviste? Yo le dije, busca mi votación. Porque como yo soy tan afanosa y criticona con aspectos, críticas constructivas, con ciertos aspectos, pues ella me pregunta que cómo se aprobó y yo dije, no, no, no. Y hablábamos en los países donde esto se ha hecho, ha traído un gran problema jurídico. Ahora bien, yo espero que el que inicie con eso y que sea el primero, que seguro también lo van a publicar en primera plana, entienda que va a tener que empezar a cambiar todo esto que tú acabas de decir. Y que la justicia dominicana entienda, y ojalá haya una base de datos, que aquí carecemos de base de datos de todo, de todo, señores, para que esos cambios de apellido, de orden de apellido, sea introducido en una base de datos, para que cuando Juan Pérez Almanzar del Inca, no se cambie a Juan Almanzar Pérez, y se sepa que es la misma persona, porque tú me vas a decir, y la huella dactilar, ¿qué huella de mi huella? Con relación al salario de los diputados, Soraya Suárez reiteró que los mismos ameritan de un aumento porque no alcanzan para los gastos de representación y para las obras sociales que realizan en sus comunidades. Pero cuando tú llegas al terreno, tú llegas a una casa a visitar y tú te das cuenta que ahí no han prendido un fogón, tú te vas a poner a hablar disparate, con la estufa a pagar. El director general, el ministro, no tiene que hacer nada de eso. Nosotros sí tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, de eso se trata. Yo no exijo aumento de sueldo, para nada. A todo el mundo le aumentan, nunca se acuerdan de aumentar a los diputados. Es el mismo sueldo de hace muchos años. Parece que a nosotros no lo dan todo. Si lo daban antes, no lo dan ahora, para que lo sepan. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar mucho. Y es mi sueldo. A todo el que escribió, es mi sueldo. No es mi sueldo porque yo lo trabajo. Su sueldo es el suyo. Sostiene además que los diputados no están solicitando un aumento de salario, pero que considera que es necesario que se tome en cuenta el compromiso que tienen los congresistas con la sociedad y los gastos en que incurren para cumplir con sus funciones. N55 Noticias, Arturo Taveras. Usted puede encontrar más información en nuestro periódico digital, diario55.com, de todas estas entrevistas que realizamos en el día a día tempranito en el café de Diario 55. Nosotros nos vamos a publicidad brevemente. Al regreso, mostramos imágenes del tema con el cual iniciaremos el segundo bloque. Y es que, señores, la policía investiga muerte de una profesora en Villa González, Santiago. Traemos toda la información solo en unos minutos, no se pierda los detalles. Después, derechos humanos y familiares de víctimas de abusos exigen detener lo que son los atropellos que se llevan a cabo en esta ciudad de Santiago. Volvemos con esos temas, otros tantos más, solo en unos minutos. Ahora tú son de lo mío, ahora tú son de lo mío. Te des tu celular, te lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Te des tu celular, te lo puedes controlar, paga todo con de lo mío, pida de cosas más. Ahora tú son de lo mío, 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 ahora tú son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto panreserva. De los creadores de Ahorrarnos Hace Bien, llega a ustedes La Ilusión de Tu Vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? Te compras en Miami. Ay, yo tengo que terminar. Yo termino ahorita, termino ahorita. Ya para que cojas algunas ideas, porque la verdad que está sala. Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular, a tu lado siempre. La muerte de la familia. Para que cogemos en tu cuenta de ahorro, participas en tu cuenta de ahorro, participas en tu cuenta de ahorro. Apesar de ahorro, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, a darleamos el poder, Proyectos que serán desarrollados facilitando las instalaciones físicas y dar acceso a las informaciones necesarias para su efectiva ejecución. Otros temas para ustedes y mostramos ahora cómo Alex Morales, señores, muestra apoyo al deporte y la cultura. Esto es en Tamboril, con él es el coordinador político del presidente de la República, Luis Sabina del Corona, en Tamboril. Él mostró su apoyo al deporte, siempre lo ha mostrado, y a la cultura de Tamboril. Hoy, Morales, en su proyecto político y social Alex al Poder, incluye como labor principal el deporte y la cultura, debido a que la misma integra a todos de manera sana. Bueno, con el proyecto Alex al Poder, el coordinador político pretende llegar a ser alcalde del municipio de Tamboril por el Partido Revolucionario Moderno. Les contamos. De Bocas de Licey, en el Play de la Loma, apoyando el deporte. El deporte es la disciplina que aleja a los jóvenes de los malos vicios, y es la disciplina que integra a toda la juventud de los municipios. Por eso, y no solo la juventud, sino la persona ya de la segunda y tercera edad, también a los niños. Por eso, hoy estamos aquí compartiendo con los jóvenes jugadores del Play de la Loma. ¿Y qué haría el proyecto Alex al Poder? El proyecto Alex al Poder, el eje central sería el trabajar por el deporte y la cultura, porque el deporte y la cultura son las dos disciplinas que podrían ayudar a desarrollar cualquier municipio y cualquier país. Hablas de Alex Morales, que muestra apoyo al deporte y a la cultura en Tamboril. Ahí están, pues, apoyando siempre el deporte. Nosotros nos vamos a publicidad. Solo en unos minutos estamos de regreso. Nos vamos a Puerto Plata, al regreso, y mostramos las imágenes con el tema con el cual regresamos. Y es que Puerto Plata, la novia del Atlántico, se convierte en escenario de rescate de náufragos que iban a Puerto Rico en Yola. Volvemos con más información y otros temas, solo en minutos. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Gracias. 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 Vamos en este momento a nuestra compañera María Tejada Lorenzo para que nos cuenten con más detalles todo lo que se dio por allí. Gracias. 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 La organización son identificas como el pastor Juan Tejada y el doctor Juan Carlos Toribio, especialista en ortopedia quienes residen en la urbanización Paseo del Río de San Francisco de Macorís. El galeno explica que el delincuente penetró a su hogar y dentro de la habitación, mientras estaba acostado lo encañonó y le sustrajo dos relojes, un cargador de pistola, dinero en efectivo y otras pertenencias. Por su parte el religioso se encontraba viendo una película en la casa, cuando el delincuente a punto de pistola amenazando con matarlo le exigía que le dijera dónde estaba el dinero el mismo dijo que le sustrajo 22 mil pesos en efectivo dos anillos de oro un reloj entre otras prendas las autoridades realizan las investigaciones del lugar en torno a ambos casos que se presume fueron cometidos por un mismo sujeto para n 55 noticias maría tejada lorenzo pasamos a dajabón allí anda una situación rodando que se le llama como un chisme señores y es que tildan a gobernadora de dajabón como atrevida violadora y ensuciar la constitución y soberanía dominicana escuche cuántas cosas según pues un periódico digital dajabón 24 horas casi es que se llama el periódico pues el veterano medio escrito pues acusó el pasado fin de semana la gobernadora de dajabón ramona rosalba peña de ensuciar la constitución y soberanía nacional según las informaciones obtenidas dicho periódico culpa la representante del presidente luis abinader de violar la constitución soberanía ley de migración 285 guión 04 ignorando el rol que compete desempeñar establece que si la gobernación de dajabón se atrevió a otorgar carnés para entrar y salir del país que le impediría hacerlo a las más de monte cristi elías piña independencia y pedernales otra de estas acusaciones fueron lo que hizo la gobernación de dajabón fue una improvisación dañina en la frontera contra la soberanía nacional y nadie con sano juicio puede permitir ese tipo de acción el rotativo lanzó dardos hipertados señores contra la funcionaria por afectar la transparente gestión del presidente luis abinader usurpando funciones al otorgar carnets para chenar al país de indocumentados haitianos ante estos comentarios la dirección general de migración enterada de esta publicación ordenó cancelarlo ese es el tema y ese es el chisme que suena por esa zona en dajabón mire en este momento vamos a actualizarle con los temas económicos con nuestro compañero arturo taveras que siempre otra informaciones actualizadas así que pasemos con él la asociación nacional de hoteleros y turismo a son ahora aseguró que el éxito que tuvo la república dominicana en la recién finalizada feria internacional de turismo fitur 2023 en madrid se sentirán positivamente en los resultados económicos que tendrá el país en los próximos dos años según los balances que ha hecho el ministerio de turismo sobre la participación de república dominicana en las dos últimas ediciones de la feria internacional de turismo fitur de madrid en esta de 2023 el país superó las inversiones comprometidas del gobierno con los inversionistas esta semana está marcada por los beneficios económicos y por los resultados de grandes empresas se conocerán el alto del producto interno bruto de los estados unidos de república dominicana y de otros países correspondiente al cuarto trimestre del 2022 y la evolución de la inflación en méxico así también como en otros países europeos y de américa la asociación de navieros de la república dominicana valoró como positivo el recién o la recién promulgada ley 523 del comercio marítimo de la república dominicana por el presidente luis sabidader y la consideran como un estímulo necesario para continuar impulsando la consolidación del comercio el crecimiento económico e invertir en el país en cuanto estratégico planes tienen preparados para tal fin la asociación de bancos múltiples de la república dominicana abba estima que con los avances para la construcción del proyecto turístico de pedernales se abren las posibilidades de que haya mayor presencia de entidades financieras en esa localidad del sur de la república dominicana n 55 noticias resumen económico arturo taberas no no Gracias. 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 Después de 30 contagios de cólera, Salud Pública pone en marcha plan de prevención, señores. Recuerden que fueron detectados 30 personas contagiadas de cólera en la República Dominicana. Bueno, el Ministerio de Salud Pública puso en marcha en la mañana de este lunes una marcha nacional de prevención del cólera. Así que vamos a poner mucha atención con esto del cólera en República Dominicana, sus estragos y demás, lo que está provocando ya en la salud pública para informarle a la población dominicana. Nathalie Tavares tiene el reporte. Los trabajos fueron iniciados en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde esta mañana se entregaron a los pasajeros 1.500 kits que contenían cloro, jabón, alcohol y un instructivo preventivo. Julio César de León, director del programa de reducción de movilidad por accidente de tránsito, informó que un operativo similar se desarrollará en la parada de autobuses de Yamazá, ubicado en la calle Nicolás de Obando con Máximo Gómez, en el Distrito Nacional. De León explicó que también estarán esta semana en estaciones del Metro de Santo Domingo y de autobuses que viajan hacia distintas provincias del interior del país. Miguel Bruján, encargado de la Dirección de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud, dijo que la iniciativa es parte de las estrategias de movilización social que desarrollará el Ministerio de Salud Pública para la mitigación del cólera y que se han incluido visitas a muchas casas del país dominicano, promociones y seguimiento a la enfermedad. Para N55 Noticias, Natalia Tavares. Bueno, hablemos del COE, señores. Es que el Centro de Operaciones de Emergencia informó que los muertos por accidentes de tránsito ocurridos entre la madrugada del sábado y el domingo en la provincia de La Alta Gracia fueron un total de cuatro personas. El organismo también informó que hay 14 o más bien 17 afectados con heridas y golpes contusos. Identificó a una de las tres víctimas que las circunstancias en las que perdió la vida, pero no se pudo tener en ese momento su nombre. La joven que se informa falleció también en una colisión de Caterin Yamiles Hernández, 21 años. Esto pasó en la autopista del Coral, kilómetros 10, en el cruce de Venerito, en Valla Iba, en La Alta Gracia. Las otras tres víctimas son Juan Antonio Peña, lejos de 57 años, Eduardo Capellán y Andy Sorrano García, estos últimos de 27, y quienes murieron tras una colisión entre una motocicleta y una jipeta. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia, señores, informó en el boletín durante el plan operativo Altagraciano, conciencia por la vida 2023, que se produjeron un total de 11 accidentes de tránsito en los que resultaron afectadas 17 personas, además de los fallecidos. Este reporte oficial fue por el feriado, ¿verdad?, del sábado, el Día de la Alta Gracia, según el COE, cuatro personas fallecidas durante este fin de semana, con motivo de ser el Día Feriado de la Alta Gracia. Otros temas para ustedes, si es que la Iglesia Católica aprovechó el Día de la Alta Gracia para pedir en la Eucaristía celebradas en las iglesias del país, la solución a los males que afectan a la población dominicana en todos los aspectos. Aprovecharon esa ocasión para hablar un poco más sobre todo esto. Tenemos más. Entre los males citados por obispos y sacerdotes, así como por la conferencia del Episcopado Dominicano, que afectan a la sociedad, se encuentra la delincuencia, pobreza, corrupción, desigualdad, aborto, política social y económica, conciencia electoral, oportunidades a la juventud, respecto a la mujer, honestidad política, entre otros problemas sociales. Desde la Basílica de Higüey hasta las iglesias de los más recónditos lugares del país, los jerarcas de la Iglesia Católica Dominicana coincidieron con las mismas peticiones, haciendo alusión a la Virgen de la Alta Gracia. Indicaron que las pobrezas no se resuelven con regalitos, sino con empleos y salarios dignos, así como con problemas de acciones sociales, participación e inclusión, con programas aplicados con determinación y responsabilidad. En el marco de la celebración de la Eucaristía en la Basílica de Higüey, donde estuvo presente el mandatario del país, Luis Abinader, el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, dijo que de haber unión en los partidos políticos, podría haber mejor democracia en República Dominicana. Para N55 Noticias, Natalia Tavares. Señores, las condiciones climatológicas, meteorológicas, permanecerán estables durante las próximas 24 o 48 horas, y esto es en consecuencia, pues, señores, que no se prevé precipitaciones de consideración en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de una circulación anticiclónica en diferentes niveles de la tropósfera. Dicha circulación mantiene limitada las subidas de acumulados significativos. No obstante, y principalmente en horas ya de la tarde, se prevé las ocurrencias de algunos chubascos motivados por el viento de dirección este-sureste, al cual ocasionalmente arrastra campos nubosos hacia algunos municipios de las regiones este, noreste, sureste y también de la cordillera central. Mientras que en la noche, observaremos ya un cielo mayormente despejado y estrellado. Bueno, después de conocer el pronóstico del tiempo y las condiciones climatológicas, ¿qué les parece si hablamos ahora de deportes? Nuestra compañera María Tejada Lorenzo, que se encuentra aquí con nosotros, nos actualiza. Compañera, es tu tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Giselle. Como siempre, contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes y actualizarlos, por supuesto, de estos temas deportivos, que en el día de ayer se hizo una inmensa caravana por las calles de Santo Domingo, celebrando la corona número 23 de los Tigres de Licea. Eso estaba repleto, muchísimas personas en sus vehículos y todo, una gran fiesta, que sin dudas fue inolvidable para esos fanáticos. Incluso tenía pautado para culminar a las 7 de la noche, y eso terminó prácticamente después de las 10, o sea, que fue un fiestón. Por supuesto, también hablamos de la NBA, hablamos de Cristiano Ronaldo, pero veamos más detalles a continuación. En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el Licei tiñó de azul las calles de Santo Domingo. El primer desfile de campeones por parte de Licei en los últimos seis años tuvo una presencia masiva. Un domingo tranquilo, al menos en la mañana, un día después de celebrar las festividades por la Virgen de la Altagracia, se convirtió en la tarde en un verdadero mar azul, provocado por el desfile de los hoy 23 monarcas, los Tigres de Licei. Varios miles de personas en motores, pasolas, carros, yipetas, y otros tipos de vehículos. Protegían los cuatro costados de los dos gigantes camiones que llevaban a los héroes de la ya famosa Corona 23 de los Tigres. Un equipo que detuvo en cinco su racha sin gallardetes, y nuevamente tomó el control de cetros obtenidos en la historia de la Liga. En este orden, Eli de la Cruz espera quedarse en grandes ligas como torpedero. El prospecto dominicano de los rojos tiene una estructura de seis pies y cinco pulgadas, además de la corpulencia y otras herramientas físicas que le han valido para ser la promesa número uno de Cincinnati y el número 14 del béisbol en las listas de MLB Pipeline. Los números albates son abrumadores, pero la posición que juega de la Cruz sorprende a algunos, ya que como torpedero, el joven de 21 años recién cumplidos, se encuentra en un reducido grupo de campocortos altos en los mayores niveles del béisbol. Mientras que en el fútbol, Cristiano Ronaldo no anota en debut triunfal en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo se quedó sin anotar en la Liga de Arabia Saudí con el Al Nasser, pero su presencia entusiasmó a los aficionados en el estadio universitario Reyes South, y su nuevo equipo cantó victoria en el día de ayer 1-0 ante Etifak para recuperar el liderato. Finalmente, en la Liga de Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, la NBA, los Brooklyn Nets derrotaron 120 por 116 a los Golden State Warriors. Kyrie Irving, con 38 puntos, lideró el triunfo de los Nets en el campo de los Warriors, que sufrieron su cuarta derrota consecutiva en el Chase Center de San Francisco. Sin Kevin Durant, Irving ejerció de líder con 38 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y un brillante 5 de 7 en triples, además de un perfecto 9 de 9 desde la línea de libres. Mientras que los Angeles Lakers vencieron 121 por 112 a los Portland Trail Blazers, los Lakers sobrevivieron a un segundo periodo acabado 45-13 y remontaron 25 puntos de desventaja al descanso para imponerse a domicilio a los Portland Trail Blazers con 37 puntos y 11 rebotes de LeBron James. Hasta aquí las informaciones deportivas. Ustedes no se muevan porque seguimos con mucho más. Muchas gracias. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Esto es N55 Noticias, más temas, más informaciones de interés. Y ahora vamos a tratar algunos puntos internacionales de los cuales tenemos y debemos compartirles a ustedes en este momento. Miren, vamos a mostrarles ahora cómo, según reportó precisamente el The New York Times en Estados Unidos, que ya tomó la decisión de prolongar el despliegue de miles de soldados al suroeste de Rumania cerca de la frontera con Ucrania durante al menos nueve meses más. Actualmente hay alrededor de 4.000 soldados estadounidenses, señores de la 101 División, estacionados en la base aérea de ese lugar a menos de 100 kilómetros tras una fronteriza. Estas fuerzas serían una primera línea de defensa en caso de un ataque ruso más al oeste en territorio de la OTAN. Así destacó el citado medio. Y es que los Estados Unidos enviará miles de soldados a Rumania en área aledaña a la frontera de Ucrania, según ha reportado este medio de comunicación. Es la información oficial. Miren, otro tema que vamos a compartirles a ustedes, y es que una mujer que mató de un disparo a su esposo, y esto fue en el hospital de Daytona Beach, Florida, donde estaba internado en estado terminal, reveló la policía que su cónyuge le había pedido que terminara con su vida y que el plan incluía que ella se suicidara. Después, informaron así los medios locales. Imagínense ustedes qué tragedia. La policía identificó a la mujer como Helen Gigland, de 76 años, y al esposo como Jerry, de 77. Fue detenida nada más salir de la habitación del hospital donde estaba su esposo, en la que se atrincheró después de haberle disparado, y no salió hasta unas tres horas después. Según la policía, pues dijo que fue detenida por homicidio la dama, pero será la fiscalía la que formule los cargos contra ella. Según un comunicado policial difundido el sábado, agentes especializados en negociación fueron enviados al hospital cuando se conoció la muerte de Jerry para convencer a la mujer armada de que saliera de la habitación y se entregara. No se imaginan ustedes qué momento se vivió allí. La policía pidió a la gente que no se acercara al lugar y la zona del hospital donde ocurrieron los hechos. Fue evacuada para proteger así a todos los pacientes y al personal de aquel hospital. Según Joe, en esa zona para enfermos terminales situada en el piso 11 del hospital, la mayoría de los pacientes están conectados a respiradores, por lo que fue muy difícil la evacuación del lugar. Bueno, señores, el mundo está así, patas arriba, con situaciones que se están dando increíbles. Casos como esto, ya le disparó a su propio esposo porque él se lo había pedido. Al fin de cuentas, pues logró darle su deseo, lamentablemente. Miren, vamos a cambiar de información y vamos ahora a hablar de otros temas. ¿Qué les parece si tratamos puntos ya de temas de artistas y demás con el mundo del entretenimiento? Nuestra compañera por acá que se encuentra, Natalia Tavares, siempre nos pone al tanto de todas estas informaciones. Compañera, es su tiempo. Bienvenida. Saludos, Giselle. Así es, ha llegado el momento de conocer las novedades del entretenimiento. A continuación, los detalles. La cantante norteamericana Beyoncé regresó a los escenarios luego de cuatro años de ausencia. La intérprete de Hello realizó un concierto en el Hotel Atlantis de Royal de Dubai, donde hizo una entrada sorpresiva y triunfar con un vestido amarillo brillante en el show de 90 minutos que alegadamente costó 24 millones de dólares. Por otro lado, luego de mostrar de manera sutil a su hija Mila Horford Vega por primera vez el pasado 13 de diciembre, la Miss Universo 2003 Amelia Vega compartió la noche del sábado nuevas imágenes de su quinto retoño. Vega hizo la publicación a propósito de la celebración de los 40 días de nacida de la más reciente integrante de su familia. La misma ha recibido una gran cantidad de comentarios de parte de sus seguidores, quienes consideran que la niña es hermosa y va a ser una próxima Miss Universo. Y en ese mismo orden, la empresaria y celebridad Kylie Jenner compartió al mundo la primera imagen de su hijo y reveló su verdadero nombre 11 meses después de dar a luz al hermano de Stormy Wester de cuatro años. El hijo menor de Jenner y el rapero Travis Scott se llama Aire, así lo dio a conocer la hermana menor de la familia Kardashian-Jenner. Finalmente, Netflix estrenará hoy el filme noruego que está basado en hechos reales y lleva por nombre Nat Bird, en el que en el contexto de la batalla conocida como la primera derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, un soldado noruego regresa a casa y descubre algo importante sobre su esposa. Y bueno, ya estuvimos conociendo las novedades del espectáculo respecto a este filme que será estrenado en Netflix el día de hoy. Puedo decir que supongo que será muy bueno, puesto que dicha plataforma trae buenas propuestas sobre este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, el cual forma parte de la humanidad y es muy entretenido. Entonces, esperamos que sea una buena propuesta, que ustedes estén, por supuesto, viéndola. Y pasamos con mi compañera Giselle, quien despedirá el programa. Muchísimas gracias, Natalia. Así es, Netflix está presentando unas series y unas películas de verdad que hay que quedarse ahí como fijo. Te mantiene ahí paralizado por largo tiempo. Gracias, Natalia, por estos reportes que siempre nos trae acá del mundo de entretenimiento. Señores, despedimos esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Será hasta la próxima entrega de informaciones. Giselle Monsanto dice, hasta la próxima.